Dice que no quiere, que ya está cansada Harta de que llegue por las madrugadas Con aliento, alcohol, camisa desfajada Que está hasta la madre, ya no quiere nada Se la pasa triste, sola y amargada Que hueva los pleitos, pa' que tanto drama Vámosla dejando, aquí no pasa nada Tú también fallaste y se apagó la llama Y si ando pisteando, traigo la música bien recio Me estoy tomando un bote a pecho Brindo porque ahora hay alguien más Y si ando tomando, es porque me siento contento Hoy se te acabó tu pendejo Voy a manipular a alguien más Que yo te juro que no pienso regresar Se la pasa triste, sola y amargada Que hueva los pleitos, pa' que tanto drama Vámosla dejando, aquí no pasa nada Tú también fallaste y se apagó la llama Y si ando pisteando, traigo la llama Y si ando pisteando, traigo la música bien recio Me estoy tomando un bote a pecho Brindo porque ahora hay alguien más Y si ando tomando, es porque me siento contento Hoy se te acabó tu pendejo Ve y manipula a alguien más Que yo te juro que no pienso regresar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!